Ahí se cogan 30 dólares, se ve en la cara... Yo voy a pasar... Si te vas a pasar... Si te vas a pasar... Yo quedo andando, mira... Te subo una gran buena aquí... Te da vuelta a 30 puntos... Hasta en Ecuador... Aquí me hicieron... Yo subo... Yo había... Me dio vuelta... Me dio vuelta... Me dio vuelta... Yo prefiero recordar... Me parece... Pues leí... Si no te leí... ¿Qué me dijo? Si... No pasa... No pasa... No pasa... Si se puede acuerda... Si se puede acuerda... Si se puede acuerda... Si se puede acuerda... Si no... Aquí alorri... ¿He teoped.. Si... Si te hadarte... ¿Me si? Diegoue... White... Me lo su 이제... Alone... Quiero mets... En 특별... Uno de los que dicen... Dos de los, dos... Son... Dos de los detalles... Dos de los a... Dos de los... en los lugares mejor que los por aquí se cobran el lujo en aquel lugar en el que viene con el lujo en aquel lugar que viene con el lujo como ya va como ya va como se va a ir para allá esto tiene un picante aquí el lujo lo que tiene a mano o bien o bien o bien o bien yo ya o bien El cabrón estaba aquí pero el cabrón fue del árbol. ¿Lo sientes? El cabrón fue del 6th Avenue, en el 27th Street, el cabrón fue del 8. 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 Al principio, el cabrón fue del 8. y ya está en la mano en la plega contámosle lleno si se dan tranqui y lleno, ya te va a contar bien el museo es mejor que la familia aquí porque no está ahí en el marcalo no está mal se haría más mal en la posición aquí en la pieza después las cinco las tante la recogiendo y no se sabe y no se cae el motor y ahí se suje en lo aynı No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.